¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Nicaragua vuelve a nacer! ¡República! ¡Nicaragua vuelve a nacer! ¡República! Este 10 de enero se cumplieron 42 años del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, mártir de las libertades públicas. Es por eso que diversos sectores le rindieron homenaje en su tumba. Así es, estamos recordándolo, pero más que todo levantando su legado su legado de lucha por las libertades públicas, de esperanza por Nicaragua, de buscar un futuro y una salida contra todo lo que es opresión, contra todo lo que es dictadura como la que estamos viviendo. ¿Se ha agudizado el tema de la falta de libertad de expresión en Nicaragua? Totalmente. Aquí estamos bajo una represión enorme contra las libertades públicas, contra los derechos civiles, contra la gente, contra el desarrollo, contra la economía, contra que el pueblo trabaje, contra el futuro de Nicaragua. Eso es lo que estamos viviendo. Una opresión total contra nuestras libertades públicas, que es como pusimos ahora ahí una manta recordando a mi padre, en donde están todos los temas, los temas principales por los que Nicaragua ahora, irónicamente, está volviendo a luchar. Qué tristeza, ¿verdad? 42 años después. Estamos en lo mismo. Chamorro se mostró convencida de la validez de los pensamientos críticos de su padre, en pro de una verdadera libertad y democracia en el país. Lo más importante es que los hombres pueden morir, pero sus ideas no. Y sus ideas han crecido, si vos lo ves, como una gran montaña de propuestas para Nicaragua, que son las que por las que luchó y por las que él murió. Su muerte no fue en vano, porque cambió la conciencia de Nicaragua y además nos dejó esa ruta, esa mirada hacia donde es que tenemos que ir y es que Nicaragua vuelva a ser república pronto. Un mensaje de unidad, sin duda. Totalmente. Fíjate que en uno de los últimos discursos, lo estaba viendo hoy en la mañana, decía que la unidad es imprescindible, que nos tenemos que unir. Obviamente somos diversos y somos plurales, pero algo que rescataba mi papá era el pluralismo en unidad, porque no te tenés que obligar a uno ni al otro a ser igual, pero sí aceptar que el objetivo es uno y que por ese tenemos que estar todos enrumbados. Y el único objetivo que tenemos aquí en Nicaragua es el bien común, es la democracia, es las libertades públicas, que el pueblo pueda trabajar, que los jóvenes tengan futuro. Marcos Medina, Noticias 12.